Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana como les dije vamos a hablar de niñas y vamos a hablar de las niñas de Miches dicen que Alceibo es un pueblo por donde nadie pasa para ir a ninguna parte usted tiene que ir hacia allá, imagínese ustedes Miches aunque Miches tiene todo el atractivo también turístico de la Fundación Tropical y a su directora Marisela León nos acompaña esta mañana, muy buenos días Buenos días, un placer Bueno, háblanos de este proyecto, yo sé que ya llevan varios campamentos con las niñas ¿Por qué y qué se busca? Bueno, este es el séptimo año en que realizamos el campamento Soy Niña, Soy Importante al cual asisten aproximadamente 300 niñas cada año 300 de la comunidad de Miches, como estaba diciendo, niñas de entre los 9 y los 12 años de edad Soy Niña, Soy Importante, como bien lo dice la directora del campamento es un proyecto de amor infinito esa es una cita que me encanta de ella porque realmente eso es, o sea, es crear un espacio donde las niñas puedan ser niñas, donde las niñas puedan sentirse apoyadas, escuchadas, amadas y donde puedan desarrollar todo su potencial a través de reenforzarles temas de autoestima de autoimagen, enseñarles temas sobre prevención de violencia, temas de educación sexual manualidades, algunas niñas que ni siquiera han desarrollado como deben ser las habilidades motoras finas, etc. porque hay muchas carencias en los sistemas a veces entonces el objetivo del campamento es crear un espacio donde las niñas puedan ser niñas y reenforzar, empoderarse, digamos, de su futuro ¿Cuánto dura el campamento? El campamento dura una semana ¿Una semana que comenzará ahora, este año? Comienza el primero de julio la primera semana de julio, hacemos una pausa vamos en la siguiente semana en otra, o sea, es una semana y se hace en tres comunidades diferentes o sea, se hace tres veces el campamento Ah, tres veces El a largo del mes de junio, julio, perdón Vamos a escuchar un poco, señor director, este video que es resultado de los trabajos de estos años donde tenemos a las niñas de minches Trabajar con las niñas sigue siendo un desafío no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero por el tema de que las mujeres están muchas veces en desventajas y comienza desde que son niñas Claro, el tema de equidad de género es el eje transversal al final de cuentas que queremos abordar con este campamento Que las niñas tengan Empezar a las niñas desde esa temprana edad en donde ellas puedan tener mejores criterios para hacer un plan de vida para tomar mejores decisiones sobre cómo conformar su familia cuándo Sí, el cuándo es importante El cuándo es la clave, claro Embarazo en adolescente Sí Vamos a ver este video Soy Niña, Soy Importante es un proyecto de amor infinito En el campamento de verano nuestro objetivo principal es que las niñas más allá de que reciban un contenido en educación sexual, educación en valores violencia de género es que ellas se sientan amadas escuchadas que aprendan a valorarse ellas mismas luego que entiendan que tienen un rol importante dentro de sus familias dentro de su comunidad y dentro de la sociedad ¿Cómo están ustedes? ¡Lista para el campamento! Aprendí a hacer slime a pintar bien a recortar con tijeras que yo no sabía Este año uno de los talleres que más me gustó fue el de manualidades también el de mis rizos el taller sobre la sexualidad sobre el que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y si somos intimidados por un hombre tenemos que lidiar con una persona adulta para que resuelve este problema Es importante que las niñas sean niñas porque dedican muchas horas a labores que no les corresponden entonces hay una desconexión muy grande entre lo que debería de estar haciendo una niña a esta edad y lo que realmente está haciendo y al final la infancia se interrumpe y esa niña llena de sueños y esa niña llena de ilusiones probablemente no llegue a ser quien tiene que ser porque se desmotiva porque termina casándose porque termina entregando su cuerpo lamentablemente y porque termina haciendo cosas que al final no la llevan a nada su mentalidad es básicamente yo tengo que tener hijos voy a cocinar o sea ella no ve más allá y yo quería cambiar esa visión la verdad es que me he sentido muy cercana siempre a la situación de las mujeres en República Dominicana de manera individual he hecho otros proyectos y he trabajado de forma continua con ese tema pero desde que conocí el proyecto entendí que realmente era algo en lo que yo podía trabajar desde la raíz las niñas esperan el programa todo el año estamos inscribiendo recibiendo preguntas de los padres de las familias yo creo que lo más importante del proyecto es que las niñas entiendan que hay ejemplos de vida que ellas pueden seguir a mi me gustaría ser editora de cuentos de ingeniería civil yo quiero ser pediatra de arquitectura vamos a darle un aplauso a Chayra porque ella quiere ser un agente de FB y no Chayra realmente por eso tú me ha sorprendido incluso superando mis expectativas que el programa ha sido tan completo y que trabajamos en diferentes áreas pero al final atacamos el mismo problema que es la autoestima la vida sexual de las niñas y que ellas crezcan sabiendo que son capaces de lograr lo que quieran creyendo en mí yo puedo ser alguien en la vida que yo puedo ser importante yo soy importante pero puedo ser más importante que ahora realmente venir al campamento es de mucho crecimiento decimos que venimos a darle amor a entregarle de nuestro tiempo pero realmente nosotros somos las que aprendemos el cariño el aprecio la atención que uno recibe de las niñas eso hace que uno vuelva eso hace que uno quiera quedarse que uno se quiera mantener en la comunidad trabajando con ellas mi sueño es que se convierta en un proyecto donde nosotros podamos ser agentes de cambio desde instituciones de base ojalá nosotros poder convertirnos en un proyecto que pueda dar seguimiento a esos casos que nosotros estamos identificando y que a través de nosotros se dé a conocer cuál es la situación real de nuestro país que esta no es una realidad solamente de michis ese es uno de mis sueños otro de mis sueños es que nuestras niñas sean las voluntarias del mañana y que ellas se conviertan en mentoras de estas chicas de las nuevas generaciones que lo que nuestras niñas están aprendiendo hoy pueda ser replicable y que ellas se conviertan en las formadoras de formadores que ellas sean las que formen a las nuevas generaciones ojalá que mañana mi figura no exista y que la figura que dirige el campamento sea una de las niñas que un día fue impactada por nosotros ese sería mi sueño ojalá yo que esto fuera que el campamento fuera una escuela tienen que ser una pensándolo bien por 12 años por 12 sí que pusieran cama en los cursos mucho camarote camarote de 4 yo duermo abajo porque me caigo de arriba los trabajos de este campamento en Miches Miches como saben en la provincia del Seibo recientemente si ustedes buscan la FAO ha dicho que el Seibo es una de las 5 provincias de este país donde se pasa hambre oigan eso se pasa hambre imagínense ustedes hambre esa es la expresión más dura de la miseria gente que se va a la cama sin cenar el Seibo es una de las provincias más pobres de este país ocupado el segundo lugar de modo que estas niñas viven en un contexto de pobreza en una comunidad con vocación turística porque Miches tiene playas preciosas pero todavía no comercialmente eso no ha dado resultado para la comunidad se espera que lo den en algún momento tenemos apenas ahora se mejoraron los caminos pero hay gente que vive en la loma o vive apartada entonces la realidad es que ustedes encontraron con estas niñas digamos y lo que ha supuesto en términos por ejemplo de educación de escuelas están escolarizadas que saben de los embarazos en adolescentes del impacto que ha tenido bueno realmente todos esos son problemáticas que como decía Katrin en el video no son únicas de Miches realmente son de todo el país pero realmente es una realidad muy dura la que enfrentan estas niñas por las características de las que tú estabas hablando en donde hay mucha pobreza todavía estructural en Miches hay mucha hambre ellas están en la escuela las niñas que asisten al campamento asisten a la escuela sin embargo la tasa es alta también de deserción y uno de los objetivos que buscamos a través del campamento es lograr que las niñas permanezcan en la escuela fomentar que motivarlas que completen su ciclo académico su educación formal porque está comprobado que cada año de educación formal que las niñas completan representa un incremento en las probabilidades de éxito que ellas tengan una vez que sean adultas y se ingresen digamos a la vida a la vida profesional también está demostrado que por los años que se mantenga las niñas en la escuela en el colegio en el sistema educativo reducen en gran medida también las probabilidades de embarazos no deseados entonces esos son dos de los grandes objetivos digamos que queremos lograr con el campamento Maricel vi ahí a Elaine Félix yo conocí de este campamento por Carolina Carolina de Miss Rizzo Carolina Contreras de Miss Rizzo que es amiga mía de hace mucho tiempo siempre me hablaba de que iba a este campamento entonces ¿quiénes son las personas que van? ¿cómo lo hacen? Muchísimo o sea el campamento como decimos es un programa tres en uno prácticamente porque es el campamento el programa de voluntarias que realmente es todo un programa casi aparte para reclutar identificar reclutar y preparar a estas jóvenes que se internan una semana completa en Miches para asistir al campamento como facilitadoras como profes digamos de los grupos de las niñas y tenemos también una tercera área que es la red de embajadores del campamento que son en este momento 21 personas de diferentes áreas de trabajo de medios de comunicación blogueros influencers en redes sociales que toman de su tiempo y de su plataforma para apoyarnos a difundir el mensaje del campamento ¿qué edades tienen que tener las niñas? las niñas tienen entre 9 y 12 años normalmente una niña que comienza el campamento a los 9 años puede regresar al año siguiente a los 10 a los 11 y hasta los 12 ¿y a los 12 cuando se van? a los 12 cuando se van es muy triste porque nosotros quisiéramos poder seguir acompañándolos estamos siempre buscando maneras de mantenernos en contacto con las egresadas del campamento y estamos buscando maneras de aliarnos con otras organizaciones como el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas etcétera para buscar programas de acompañamiento que sepa la gente que para muchas de estas niñas es una participación que no se les olvidará en su vida no definitivamente no hay esa cultura de que voy para un campamento no es que en lugares como Miches hasta hace poco no se sabía ni siquiera que era un campamento de verano hubo que explicarle muchas veces a algunos de los padres para que se animaran a mandarle a las niñas hay un programa también de acompañamiento no de acompañamiento pero de información en donde conversamos mucho con los padres y con las familias para que entiendan bien el contenido que las niñas van a recibir en el campamento y puedan darle algún tipo de seguimiento a nivel del hogar y que apoyen esta emoción esta ilusión con la que llegan las niñas a su casa contando las experiencias lo que aprendieron lo que jugaron en el campamento bueno Maricel saludamos esta iniciativa entonces que el mes de junio en julio en julio la primera semana realmente son tres semanas la primera la tercera y la última porque son en tres lugares me imagino que Miches el cedro en la gina y en la mina que son las comunidades cercanas que son tres comunidades ahí mismo en el mismo miche si me permite salir nada más quería aprovechar el espacio también para invitarlos a que visiten la página web del campamento snsi.fundaciontropicalia.com snsi soy niña soy importante ahí está toda la información también de fotos de campamentos anteriores el impacto que ha tenido el campamento y como colaborar porque una de las cosas también importantes que buscamos es movilizar recursos a partir de donaciones de empresas o de individuos para poder hacer una realidad el campamento ya sea donaciones en efectivo o en especie a través de materiales didácticos meriendas y hasta como voluntarios me imagino voluntarios también exacto muchas de las colaboraciones que tenemos de los facilitadores por ejemplo las maestras de zumba de yoga de las personas que vienen a leer algún tema alguien que quiera regalar libros correcto todas estas todas estas contribuciones son altamente agradecidas y valoradas porque de hecho en ellas dependemos en gran medida para el campamento que el campamento se lleve a cabo entonces soy niña soy importante entonces snsi punto fundacion tropicalia punto com ahí encuentro más información gracias por estar a ustedes muchísimas gracias vamos a ir a la pausa y seguimos con la cosa como ya les tengo una cosita breve de esta semana cuando regrese de esta pausa gracias